Luisa enlaza en el tiempo los recuerdos por su padre, un intrépido mambí al servicio de las tropas independentistas del oriente cubano a finales del siglo XIX. De su progenitor heredó muchos valores que ha sabido transmitir a sus descendientes, los cuales llegan a ser 5 hijos, 14 nietos, 24 bisnietos y 11 tataranietos. Humilde, respetuoso y tranquilo y trabajador. No había escuela, demasiado hicieron que todos escribíamos algo, leíamos algo y firmábamos para no haber nada. ¿Será que el tiempo tan humilde? Luisa siento orgullo por ser hija de Juan Pastor Peña Mejías y María Guerra, a los cuales recuerda con agrado en plena lucidez. El peleó en las guerras, palpere. La misma con la que hace recalcar los 103 años que acaba de cumplir y su familia reconoce con entusiasmo. Felicidades, 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 que nos pasen con una herida. Muchos años de paz y amoría, que esperamos, esperamos, esperamos. ¡Eres un amor! Tamariz Amores Canel, LTV Noticias.